Una en la esquina azul, el hijo Prodigio de Barranquilla, con un peso de 75 kilogramos, 28 años de edad, 1 metro 70 de estatura, con un récord de 8 victorias, una por knockout, dos por RSC, referir sus fuentes en combate, y dos combates perdidos, representando a la selección del lindo boxeo, el es, ¡Betan! ¡Es por fin, Ramírez! ¡Betan! ¡Es por fin, Ramírez! ¡Quince victorias, cero derrotas, cero empates, representando al Team San Martín, ¡es Juan Pablo! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Señores, pelea pactada a tres rounds de tres minutos! ¡Indicaciones técnicas! ¡Atento, muchachos! ¡Soy el de los policías! ¡Vos de la boxeo, combate, stoppant, break, paso atrás, enseñé en compartir! ¡Salúdense, gran salida! ¡Vamos, Rola! ¡Prepárense! ¡Para uno de los mejores combates de esta noche! ¡Vamos, Rola! ¡Vamos! ¡Vamos, Rola! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no!